LARGARON EL PREMIER EN THE POINT Sale rápidamente hacia la delantera el número 1, CHECK FOR YOU Estira varios cuerpos de ventaja sobre el 3, Valentra Más abierto viene avanzando el 12 Cativa en línea con el 14 Las danzas recorren los primeros metros de carrera Con la puntera número 1, CHECK FOR YOU Ahora acciona con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 14 Las danzas al pescuezo del 12, Cativa Dos cuerpos se viene arrimando el número 8, Felo Urián La quinta posición para el 9 de afuera Más abierto viene avanzando la competidora número 11 La niña puñales, pasan por los 1000 Siempre en la vanguardia del número 1, CHECK FOR YOU Mantiene cuerpo y medio de ventaja sobre el número 14 Las danzas se arrima el 12, Cativa La cuarta posición para el 8, Felo Urián Que busca para adentro, cerca lo viene haciendo El número 9 de afuera, más abierta el número 11 La niña puñales, gana terreno desde el fondo del 4 Yanato va, las participantes de la última Porque en el codo van a hacer el ingreso a la recta final Lo están haciendo en estos instantes con la puntera del 1 CHECK FOR YOU Accionando con cuerpo y medio de ventaja sobre el 14 Las danzas, más abierta el 12, Cativa Se filtra por los palos el 8, Felo Urián En línea con el 9 de afuera Más abierta lo viene haciendo el número 5 Balados Beach, descuentan ya los últimos 400 metros de carrera El 1, CHECK FOR YOU Pequeña ventaja sobre el 8 Felo Urián, en larga tropecada Va resueltamente, busca la vanguardia El 5, Balados Beach Descuentan ya los últimos 150 metros de carrera Paso de largo el 5 Va estirando 1, 2, 3, 4 Varios cuerpos de ventaja Pocos metros para el disco Si por el 5, Balados Beach Con apreciable ventaja Y cruzaron el disco Pocos metros para el 5, Balados Beach Pocos metros para el нашем Por el 1, 2, 3 di enpoicada